Ahora con actualización informativa para saber cuál es la situación a esta hora, qué ha ocurrido en las últimas horas y qué está ocurriendo en este momento allá en Venezuela. Para ello tenemos comunicación en vivo hasta Caracas con el periodista de La Voz de América, Álvaro Algarra. Bienvenido como siempre a TN23. Álvaro, por favor, cuéntanos cuál es la situación. Te escuchamos. Hola, Alan. Feliz tarde para ti y para toda la audiencia de TN23. Efectivamente, millones de venezolanos se mantienen a la expectativa de la solicitud del presidente Nicolás Maduro al Tribunal Supremo de Justicia de un peritaje de las elecciones realizadas este domingo luego de que la oposición aseguró tener las actas que confirmarían el triunfo del candidato de la oposición Edmundo González Urrutia. Recordemos que el Centro Cárter denunció recientemente que la contienda no se adecuó a los parámetros internacionales de integridad electoral, por lo que no puede ser considerada como democrática. De igual forma, la líder opositora María Corina Machado agradeció al gobierno de Brasil de asumir la representación diplomática de Argentina en el país y la protección de la integridad física de los colaboradores de la campaña que se encuentran en la sede diplomática argentina. Son 1.200 ciudadanos que han sido detenidos durante las últimas 72 horas y que lamentablemente, Alan, han dejado 16 personas asesinadas. Hace minutos, la líder opositora María Corina Machado, a través de una carta a un medio norteamericano, aseguró que se encuentra a partir de este momento en la clandestinidad, Alan. Grave, definitivamente, y suponemos que si ha decidido mantenerse en la clandestinidad es porque ha recibido algún tipo de amenaza. Explica ella en esa carta qué es lo que ha ocurrido. Correcto, ella teme por su integridad personal, por la de su familia, por todas las amenazas que ha recibido en este momento y hace minutos dio a conocer esa carta, pidió el cese de la represión por parte de los organismos de seguridad y pidió un entendimiento, una negociación con el gobierno para efectivamente lograr o devolver la paz al país. Ella lo que exige es que se haga un recorteo de los votos. Ella asegura que tiene las actas de la votación que la dan como ganadora con un 70% de la votación por parte de un 30% de Nicolás Maduro y no como lo aseguró el Consejo Nacional Electoral que dijo que Nicolás Maduro había ganado con un 54% contra un 42% del candidato opositor. Álvaro, si ella asegura tener esas actas y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dice tenerlas propias y que está dispuesto a exponerlas, ¿qué hace falta entonces? ¿De quién depende? Sí, depende que se pongan de acuerdo y que hayan unos observadores internacionales reconocidos por ambas partes que estén presentes y que abogen sobre ese proceso. Fíjense, esa representación del centro cárter se fue. No dio un informe final por considerarlo como antidemocrático. Lo que sucedió, suficientes fallas habrán sido registradas durante ese día para no haber dado ese informe. Por supuesto. Álvaro, quiero preguntarte también, ¿qué ha ocurrido con las protestas en las últimas 24 horas? ¿Continúan con la misma intensidad? No, la represión fue a tal punto que las personas dejaron de protestar por temor, son más de 1200 personas detenidas. Hoy, esta mañana tuve la oportunidad de visitar un retén temporal de víctimas y estaban siendo trasladados esas 1200 personas a cárceles comunes, de personas, de asesinos, de violadores, etcétera, por simplemente haber protestado en contra del gobierno de manera pacífica constitucional. Eso está en la Constitución, la protesta pacífica. Y es lamentable cómo ver a los familiares de todas esas personas llevándoles alimentos, intentando hablar con ellos. Otra cosa importante es el ambiente de las calles, cómo se perciben las calles durante esta semana en Venezuela. Es como la primera semana de enero, muy poca afluencia de ciudadanos en el país. Hemos registrado desabastecimiento de muchos rubros en los automercados, mucha desesperanza, quizás, mucha tensión. Álvaro, ¿a qué tiene acceso un venezolano promedio en este momento a consumir, por ejemplo, en radio y televisión? Sí, aquí hay un cerco comunicacional en todo el país. Aquí el gobierno venezolano, ese es otro punto importante, buena pregunta. Ayer Nicolás Maduro dijo que los medios internacionales, que los corresponsales internacionales se han sumado a lo que cataloga como un golpe de Estado. Nombró a todas las agencias de información y ahora bien, vengo con la parte interna. En Venezuela no hay medios de comunicación que puedan transmitir lo que está pasando por el miedo. Ya es el fenómeno de la, era la censura, ahora es la autocensura. Aquí nadie puede expresar en los medios de comunicación lo que está pasando por temor a ser sancionados. Incluso cárcel para los directores de los medios de comunicación. Y es una situación bastante difícil para los periodistas, para los comunicadores sociales que hacemos vida en este momento en el país. Por supuesto, complicado. Allá para finalizar, Álvaro, ¿ha habido alguna postura, palabras de Nicolás Maduro en las últimas horas respecto a lo que está ocurriendo en ese país? Hoy no. Habló ayer, él dijo que estaba listo para ir al Tribunal Supremo de Justicia para mostrar las actas. Repito, culpó a los medios de comunicaciones extranjeros de lo que está pasando. Pidió la pacificación y pidió mano de hierro a las personas que se atrevan a protestar en contra de esta elección. Esto está considerado como un fraude electoral por parte de la oposición. Álvaro Algarra es periodista de La Voz de América en vivo desde Caracas, Venezuela, para TN23. La crisis continúa en ese lugar. Nosotros vamos a mantenerlo al tanto.